Sé que prometimos despedirnos para siempre Con una aventura ya tuviste suficiente Sueñas cada noche con volverme a acariciar Sabes que eres solamente mía, debes aceptar la realidad Confiésale, dile que me perteneces aunque estés con él Confiésale, que con un susurro se erizará toda tu piel Confiésale, dile la verdad, que soy yo el hombre que se esconde en tu cama al despertar Confiésale, que ningún mortal nos podrá separar Porque eres mi mujer Llegaste a mi mundo casi ¡Gracias!